Música Música Me compraste con caricias, enloquecí con tus besos Me compraste con caricias, enloquecí con tus besos Pero si no te comportas, mientras te afrontan los hechos Si te aportas más conmigo, mientras te afrontan los hechos Si te permito mentirme, es lo que te complementa Es lo que te complementa, es lo que te complementa Y nunca te conecta, ni en mi calma, ya me gusta el tormento Ayer me queda mi amiga, que te lo vas a convencer Se supone que vas a decir, que carajo me vas a explicar Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Se supone que vas a decir, que carajo me vas a explicar Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Te pregunté si me amas, me respondiste tal vez Te pregunté si me amas, me respondiste tal vez No resuelves un misterio, eso no lo sabes tú Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Se supone que vas a decir, que carajo me vas a explicar Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Se supone que vas a decir, nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¡Exaudio!